Hemos decidido empoderarnos toda vez que se han venido cometiendo atropellos en nuestra contra desde hace ya un tiempo. Recientemente el Ministerio de Administración Pública emitió una resolución mediante la cual nos ha quitado un beneficio laboral, que es el bono vacacional. La Ley de Defensa Pública contempla y nuestros contratos laborales contempla lo que es el beneficio laboral de un bono vacacional que se nos da anual. El Ministerio de Administración Pública ha tomado la decisión de manera irracional porque es un beneficio de ley que los defensores públicos tenemos y nos ha quitado ese bono vacacional. Entonces eso ha iniciado a pie lo que es el inicio de la lucha, no solamente por el bono vacacional, sino muchas situaciones que hemos venido teniendo los defensores públicos con lo que es atraso nominal. Al día de hoy se nos adeuda incluso lo que es la gasolina, el beneficio de gasolina que se nos paga, las horas extraordinarias. Han venido obteniendo atraso e incluso lo que es el aumento salarial que desde hace ya varios años ha venido exigiendo. Por lo que anunciamos a la prensa lo que es este movimiento que hemos iniciado los defensores públicos, hoy iniciando con la valga hasta el viernes y tomando otras acciones en lo adelante. ¡Gracias!